Y el Paris Saint Germain presentó su última oferta para quedarse con una de sus máximas figuras dentro de su plantilla. Para Kylian Mbappé, que en el caso de rechazar esta última oferta, se hará por seguro que en el próximo mercado de fichajes saldrá para otro equipo en Europa. Lo que primero debemos resaltar es que el Paris Saint Germain sigue intentando que su perla francesa renue el contrato que acaba en junio del 2022. Pero según L'Equipe, uno de los diarios más importantes de Francia asegura que para la próxima temporada, en el caso de renovar contrato, va a empezar a cobrar 30 millones de euros por temporada. Una total locura. Actualmente Mbappé cobra 25, o sea que le van a aumentar otros 5 más para asegurar lo que continúe en la plantilla. Vamos a ver si con dinero lograrán convencer a Mbappé. Pero antes de continuar y qué clubes están interesados y qué ofertas ha rechazado Mbappé, quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal, a que le den like y si les gusta el video que lo compartan para que no se pierdan todo el contenido que les tenemos preparados a todos ustedes. Pero continuamos porque en el caso de irse a Mbappé, ¿cuál sería el primer club más interesado? Claramente el Real Madrid y los hinchas del Paris quedarían tipo así. ¡Sí, márchate! ¡Regresarás suplicando! ¡Así es! ¡Te arrastrarás de rodillas arrastrándote! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Hombre llorando! Y es que el Real Madrid está muy atento a todo lo que pasa en el Paris con Mbappé y su renovación. El club blanco espera que el jugador siga rechazando las ofertas del Paris Saint-Germain, que económicamente y claramente serán mucho mejores que las que pueda presentar el Real Madrid. Pero la entidad merengue no piensa en hacer locuras económicas, ya que actualmente pasa por una situación compleja debido a la pandemia, pero quiere atraer a Mbappé apelando con su sentimiento de jugar en el Real Madrid. Un futbolista que tiene cierto amor por vestir la camiseta blanca y veremos si juegan un poco más los sentimientos que el dinero. Pero yo les pregunto a todos ustedes, ¿al final se dará por conveniente este fichaje para el Real Madrid? ¿Se quedará en París? ¿Cuál sería la mejor decisión que podría tomar Mbappé? Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compartan el video, activen la campanita de notificaciones para que no se pierda nuestro contenido. Y nos vemos con más noticias, más rumores aquí en Jota 3 Deportes. ¡Chao! ¡Chao!